de un caso en particular que tiene que hacer referencia a un crimen que ocurrió hace dos semanas de una mujer que quedó en el medio de una balacera y que lamentablemente una de las balas impactó en su cabeza y terminó muriendo y es por eso que tras este operativo se pudo dar con dos primos que quedaron imputados y que fueron enviados a la cárcel. Ambos ya tenían varios antecedentes en su contra y es por eso que esta causa que está liderando la fiscal Andrea Lazo ha sido considerado importante en este sentido porque se pudo dar al menos con estas personas que estaban siendo buscadas por el crimen de esta mujer Isabel Morales que el pasado 2 de marzo fue cuando quedó en el medio de esta balacera y lamentablemente perdió su vida. Estas dos personas entonces fueron de los que habrían disparado en la balacera, no la querían matar a ella sino a la pareja según se cree, a la pareja de esta chica. Claro, por eso vamos a contarles quienes son estos dos primos que han sido imputados e enviados a la cárcel Víctor Castro Serrano y Maximiliano Serrano quienes han sido imputados bajo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por eso es que la fiscal ordenó que fueran directamente a la cárcel. ¿Cuáles son algunos de estos antecedentes que tienen estas personas? Bueno, Víctor Daniel Castro tiene abiertas algunas de las siguientes causas homicidio en 2024, encubrimiento en 2023, lesiones y amenazas con arma en 2019 mientras tanto que Maximiliano Castro tiene las causas abiertas como por ejemplo también homicidio coacciones agravadas, tentativas de homicidio agravado, amenazas simples en concurso real con tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego, entre otras. Como ustedes pueden observar tienen amplio prontuario ambas personas y es por eso que se las estaba buscando intensamente. Con este mega operativo ya lo había dicho inclusive Alejandro Guler, el procurador de la corte que se había dado con al menos seis personas que estaban involucradas en homicidios en la provincia de Mendoza. Bueno, todo indicaría que al menos de esas seis, estos dos sujetos serían una de ellas. Es por eso que también se sigue investigando en otros hechos delictivos ocurridos en la provincia y que se habrían dado con estas personas que estarían siendo investigadas a través de este mega operativo.